A todos nuestros amigos de FASH GT, nosotros somos el tambor de la tribu y les queremos hacer una cordial invitación para que nos acompañen en el lanzamiento de nuestro nuevo disco perfume, este 26 de mayo en el Expo Center de Etical Futura a partir de las 8 de la noche.